Bueno, estamos de regreso, seguimos en temas jurídicos, pero ahora con el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Raúl Montero de Alba, a quien le agradezco que nos haya atendido esta invitación. Te invitamos desde que estabas de candidato, pero creo que no se pudo, ya estás aquí, ya eres Procurador de los Derechos Humanos, y bueno, te agradezco mucho que vengas la gentileza de aquí. No, al contrario, Arnoldo, gracias a ti por este espacio. Estamos, como bien lo dices ya, asumiendo el cargo de la Procuraduría, con un gran reto, con una gran responsabilidad para tratar de generar aquellas puentes, conductos de colaboración y coordinación con los distintos entes de gobierno. También con los organismos de la sociedad civil y también con los medios de comunicación. Es por ello que agradezco este espacio. Que forman parte de la tarea, porque luego tus sentencias, sobre todo, deben ocurrir en el ánimo de la opinión pública. Sí, claro, y también nos hacemos acercar de algunas acciones o misiones que pudiéramos aperturar de una manera oficiosa, y realmente en este tema de los derechos humanos necesitamos más aliados para poder incidir y tener mejores, garantizar las libertades fundamentales de las y los guanajuatenses. Ya no te voy a preguntar, porque ya vi que te lo han preguntado en varios lados, que cómo viste la votación en el Congreso que te eligió de los 21 diputados que votaron por ti, otros se abstuvieron, algunos más votaron por algunos otros miembros de la terna. Pero sí te voy a preguntar, ¿no te hubiera gustado ser votado por una unidad? Estamos en un Estado democrático, dentro de ese nuevo Estado democrático, y atendiendo este nuevo proceso histórico, novedoso. Es parte del esfuerzo que, como procurador, vamos a estar trabajando de una manera puntual, enfático y día a día para tratar de generar la confianza que la autonomía de la Procuraduría debe demostrar como una de sus fortalezas, Arnoldo. ¿Eso quiere decir reunirte con los propios inmigrantes? Con todas las personas que sean necesarias nos tendremos que reunir, tenemos que sumar esfuerzos para poder incidir en políticas públicas, en cuestiones de normatividad con el Poder Legislativo. Lo estamos haciendo. Hoy en día estamos participando en dos mesas de trabajo con la reforma constitucional al tema indígena y con el tema de protección a los derechos humanos y periodistas. Que todavía no sale esa famosa reforma, pero... Pero estamos trabajando en esas mesas que nos han invitado. ¿Van a participar ustedes? Nos han invitado y estamos participando. Oye, yo te quería preguntar, porque esto forma parte de una cuestión más amplia. Se ha hablado mucho y se habló en el proceso que dio lugar a tu elección de la elaboración de un diagnóstico, de que van a jugar a tocar ese diagnóstico en el cumplimiento de derechos humanos. ¿Corresponde esto a la Procuraduría? ¿Te preocuparía a ti impulsarlo? Creo que también hay una dependencia del Ejecutivo que está atendiendo este tema. ¿Hace falta ya un diagnóstico? Mira, Arnoldo, dentro de mi plan de trabajo 2016-2020, estamos manejando cinco ejes rectores y atendiendo el punto número cinco, que es la consolidación de indicadores. Esto nos ayuda a fortalecer y ver en qué situación nos encontramos en el tema de los derechos humanos. Bueno, existe cierta forma de medir, pero hay que ser un estándar atendiendo la alta oficina de las Naciones Unidas para con base a esos puntos tener más precisión y con esa precisión poder enfocar las políticas públicas de educación y capacitación. ¿Cómo se conforman, cómo se miden estos indicadores ahorita en este momento? Bueno, los indicadores, y como lo medimos ahora, es atendiendo a los servicios que presta la Procuraduría. Servicios de asesoría, servicios... ¿Es medición de ustedes mismos? Sí, es una medición que nosotros llevamos a cabo y con base a los servicios que presta la Procuraduría podemos detectar de qué es lo que se duelen las y los guanajuatenses. Pero una medición, por ejemplo, de los órganos de gobierno, de la función de los... Te voy a poner un ejemplo. Estamos nosotros trabajando en un tema de tortura, de la aplicación del protocolo de Estambul en los casos que se llevan en la Procuraduría de Justicia de Guanajuato y nos acaban de declarar reservada la información. Entonces, no tenemos manera de saber en cuántos casos se aplicó el protocolo de Estambul en Guanajuato en investigaciones ministeriales. Por ejemplo, medir eso, ¿está en la posibilidad de la Procuraduría? A lo mejor tiene más posibilidades que nosotros los periodistas. Nosotros, como dentro de la cuestión de derechos humanos, manejamos y checamos los puntos de la violación a los derechos humanos. Aquí también se trabaja con el INEGI porque existen estándares de medición para saber en dónde y qué acciones por parte de la autoridad son generadores de algún tipo de violencia hacia los guanajuatenses y que pueda generar algún punto de violación a los derechos humanos. Y es nuestra función, acciones o misiones, atendiendo al acto o omisión de la autoridad para fortalecer y capacitar... ¿Recibes ya cifras ahorita que recibiste la Procuraduría de estos indicadores? Tenemos cifras en cuestión de los expedientes, el número de personas que han sido asesoradas, personas que han sido informadas en algunos temas de capacitación en temas de derechos humanos, actividades que se han llevado a cabo. Son parte de la tarea que estamos llevando ahora. ¿Y ves un panorama preocupante o ves que las cosas están bajo control, digamos? En el tema de los derechos humanos, como usted sabe, es un tema en el cual tenemos que estar trabajando día con día. Es un tema que no podemos bajar la guardia. Es un tema que tenemos que ser proactivos. Tenemos que estar viendo la progresividad de los derechos. Si no mides, ¿cómo eres proactivo? Es parte de lo que estamos enfocando, pero queremos ser más puntuales y ser más profundos y tener la precisión de las acciones de la Procuraduría pueden llegar a incidir y a reducir aquellas violaciones a los derechos humanos. Pero, por ejemplo, ¿se podría conocer, entiendo que vas llegando en los próximos meses, en un plazo determinado, algún tipo de indicadores que nos dieran el panorama? Los indicadores serán atendiendo los temas en cuestión de derechos humanos, las violaciones que por parte de autoridades estatales o municipales llevaran. Es la función que tenemos dentro de la Procuraduría. Vamos a estarte dando guerra con eso. No me das ninguna guerra. Te quiero preguntar otros temas porque, bueno, estos han sido preocupaciones particulares de Zona Franca y creo que por ahí te lo hemos ya preguntado. El caso Cala, que dejó pendiente tu antecesor, Gustavo Rodríguez Junquera, bueno, nos enviaron con tu subprocurador o con tu agente de investigador, pero tú como procurador, ¿cómo ves la tardanza que se ha llevado ese caso? ¿No están revictimizando en este caso a la persona que presentó esta denuncia? En la medida de las posibilidades, la Procuraduría de los Derechos Humanos quiere ser muy respetuoso y quiere llevar a cabo una investigación muy seria, muy puntual, muy objetiva y que esas resoluciones que emita la Procuraduría pueda llegar a generar e incidir en mejores dentro de las instituciones para fortalecerlas y que el día a día nosotros, como usuarios de un servicio, que sea de mayor calidad. En este asunto y como en todos los demás asuntos que estoy revisando, nos estamos adentrando y conociendo el mismo. En este asunto existen dos diligencias pendientes por desahogar, diligencias que son importantes contar con las documentales necesarias para poder llevar a cabo una determinación. ¿Qué son estas diligencias? Son dos periciales que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes. Ahí tenemos una pregunta, yo la tengo en particular. ¿Por qué esperar a que otro órgano jurisdiccional, la Procuraduría de Justicia, que hace su propio trabajo, entregue estas periciales? ¿Por qué ustedes no hacen su propia investigación? Nosotros la estamos haciendo y van por caminos distintos. La Procuraduría de Justicia determina la cuestión del delito. Nosotros vemos cuestiones de derechos humanos y en esa índole. Pero sí vemos que esa información es precisa, atendiendo que los hechos sucedieron en un Estado vecino. Y hay que tener la contundencia en toda la línea de investigación. Y esos son documentos que son necesarios contar con ellos. En cuanto a la parte de cómo abordó la Universidad de Guanajuato el caso, que también revictimizó en este caso a la persona, ¿va en la misma investigación o eso se está tratando? Está dentro de la investigación y estaremos atendiendo esta información. Nosotros tenemos que resolver el expediente de una manera en conjunto. ¿Cuándo te dice Aguascalientes que termina sus periciales? En la semana pasada hicimos algunas llamadas de enlace con la Procuraduría. Nos comentan que en cuanto tengan la información, nos van a hacer partícipe de la misa. ¿Qué le podrías decir a esta víctima en cuanto a la tardanza que se ha tenido para atender este caso? Bueno, dentro del procedimiento y las acciones, ella ha estado informada. La persona ha acudido con nosotros. Se le ha informado los avances de la Procuraduría. Ella sabe el porqué y las condiciones por las cuales, de una manera administrativa, se ha llevado hasta este momento y no se ha resuelto. Bueno, y estaremos también atentos a eso, Raúl. Te quiero preguntar también de un tema que no había aparecido en Guanajuato y en la última parte de la administración de Gustavo Rodríguez empezamos a conocer casos, las desapariciones forzadas de personas. Tenemos el caso de Salamanca, los mecánicos de Salamanca. Algunos otros casos se han venido presentando en estas últimas semanas. Se han conocido por los medios de comunicación. Se están abriendo investigaciones sobre esto. ¿Estás abordando este tema? Mire, en el caso de estos hechos ocasionados en Salamanca, desde mi función como subprocurador, y es un asunto, nos dimos a la tarea de acercamiento, de identificar, de apoyar y acompañar. Lamentable, son circunstancias muy desafortunadas. Son circunstancias que íbamos a la tarea de trabajar de una manera conjunta para identificar si participaban. Se hicieron tareas de solicitud de informes con la finalidad de verificar si había participado autoridades estatales, municipales o federales para poder tener, si tenemos las competencias, para ingresar. De todos modos tratamos y nos acercamos y dimos el acompañamiento. Las personas nos pidieron que ya estaban viendo este asunto directamente con Procuraduría de Justicia y que se sentían atendidos. No obstante de ellos, las puertas de la Procuraduría siguen abiertas en la medida de que ellos nos permitan, nosotros estaríamos participando. Entonces, ¿está cerrado el caso en este momento? No hubo un caso que estuvo abierto, pero sí está abierto. Si ellos, es su deseo que la Procuraduría pueda acompañarlos en este proceso, estamos en la mejor disposición. Y en materia, bueno, pues del panorama tú lo conoces porque has estado en la subprocuraduría de Irapuato. ¿Cuál verías como el tema más preocupante en derechos humanos en Guanajuato en este momento, en la agenda de derechos humanos? Bueno, en el tema donde yo estaba, como su problema, ya el tema de la defensa. Ahora dentro de esta acción y este plan de trabajo, estamos direccionando el plan 2016-2020 en cinco ejes rectores. Estamos apostando al eje rector de la educación en el tema de los derechos humanos. Porque sabemos... ¿Tú ves que ahí hay una emergencia, el tema de la educación, por ejemplo? El tema de la educación es un tema que hay que abordarlo con la finalidad de que una sociedad... Es como una tarea institucional y permanente, ¿no? Sí, porque es una tarea en la cual nosotros vemos y tenemos... No tenemos... Vemos y señal... Y tenemos un diagnóstico en los temas de capacitación que este tema de los derechos humanos viene a generar una sociedad informada en derechos humanos, una sociedad donde se le vulneran menos sus derechos. Y queremos que en Guanajuato no se violente las libertades fundamentales de las y los guanajuatenses. Es una tarea de día a día, es una tarea que hay que ir perfeccionando, es un tema que hay que ir adecuando a las necesidades que tenemos a nivel estatal, nacional, atendiendo las reformas internacionales. ¿Para qué? Para de una manera integral tener una capacitación más seria, más objetiva en este tema que es muy amplio, como usted sabe. ¿Esto cómo lo haces? ¿Con cursos a las instituciones? ¿Cómo se maneja la parte educativa? Hay un área que es la área de educación y el Centro Estatal de los Derechos Humanos. Son áreas que en el Centro Estatal es una área un poco más especializada, con talleres, diplomados, seminarios, atendiendo a los... Es una tarea que se venía haciendo y se seguirá haciendo. Sí, se fortalecerá la tarea atendiendo el tema que... ¿O sea, le destinas más presupuesto? El presupuesto, aún, como usted sabe, está por aprobar, pero indistintamente trataremos de redoblar esfuerzos para tratar de seguir preparando y educando a las personas. ¿Qué más ejes tenemos? Dentro de esta área de educación queremos implementar y estar más cerca de los guanajuatenses, con acciones que pudieran generar y llevar los servicios que la Procuraduría tiene, tanto de acompañamiento... De una cuestión de servicios de alguna violación de acción por parte de la Autoridad Estatal Municipal, algún trámite o servicio que las mismas personas solicitan a distintas dependencias, poder asesorar, canalizar. Queremos estar cercano a los... Por eso estamos visibilizando un sistema de transporte que lo estamos denominando Ombuds Móvil. Oye, pero a ver, ahí yo tengo una pregunta que hacerte. ¿No sería más fácil ya utilizar los nuevos esquemas electrónicos, hacer una aplicación? Sí, claro, claro. También lo tenemos contemplado dentro de este fortalecimiento institucional. Porque un Ombuds Móvil para todo el Estado no me parece suficiente. Vemos, hay que dar pasos, hay que dar pasos y vamos a empezar a implementarlo. Esto, pues hay que ver las cuestiones presupuestarias, hay que ser realistas, pero también hay que ser muy objetivos. Y la cuestión de las nuevas tecnologías de la información es parte del plan de trabajo, porque también vemos que es, en la actualidad, los jóvenes, los niños, niños, adolescentes, ya cuentan con un... Y hay que apostar... No, ya muchas instituciones lo tienen hecho, la Procuraduría y el Congreso, creo que no es muy complicado. Sí, no, pero hay que... Nosotros hay que implementar, hay que entrar a estas nuevas tecnologías de la información. Y también con la finalidad de recibir algún tipo de señalamiento en el actuar de las autoridades para poder llegar a incidir y poder prevenir alguna violación. Muy bien. Bueno, me decías, hay otros puntos también. ¿Qué pasa ya en el caso específico de la línea de atención a quejas? Ahí vas a fortalecer también. Bueno, en el área de defensa tratamos aquí de implementar y fortalecer la cuestión de las conciliaciones, buscar medios alternativos de solución. ¿Esto viene en los lineamientos, por ejemplo, de las Naciones Unidas? Sí, claro. ¿No hay que reparar el daño más que conciliar? Hay ciertas violaciones. Acuérdate lo que pasó en materia de violencia contra las mujeres. Es que la conciliación fue casi prácticamente eliminada porque se revictimizaba mucho. Bueno, hay ciertas violaciones en aquellos casos que sí se permitan. Hay violaciones graves que no está considerada la conciliación. Hay ciertos asuntos y sentimos desde la Procuraduría que el hecho con una garantía de audiencia, con un derecho de petición, con una cuestión de una atención al servicio de salud, hay muchas circunstancias de una atención, de una canalización para ver el área de educación. Son situaciones que de una manera rápida, ágil, la persona que acude con nosotros se ve garantizado ese derecho que pudiera ser vulnerado. No significa que se esté vulnerando, pero para de aquí que el tiempo de pedir informes, de contestación, de garantizar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ajustarnos al principio de legalidad, la garantía de audiencia, el debido proceso. Son cuestiones de legalidad que nosotros tenemos que ser muy respetuosos y no podemos obviar. Pero si podemos conciliar y que el ciudadano de una manera pronta, ágil, se sienta garantizado, que pudiera generar alguna violación, se vea resarcido, creo que aquí abonamos todos. O sea, ¿cuántos casos de los que se presentan, digamos, en el último año podrían ameritar conciliación y cuántos no? Mire, atendiendo el informe de los expedientes que se han aperturado este año, se han conciliado al 24 de noviembre 90 expedientes. Es un 10% de 932 expedientes, es aproximadamente un poquito más del 10%. ¿Ha habido una poca apuesta por la conciliación y que puede crecer? Podemos generarlas con mecanismos o usar nuevos métodos para tratar de conciliar. Podemos fortalecer esa área. Sin forzar tampoco a la víctima que sí lo quiere. Aquí es la voluntad de la persona. No es en contra de la voluntad, tampoco podemos forzar. Y si es así, nosotros llegamos a cabo la investigación. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir platicando, José Raúl. Yo creo que es importante, conforme avances y tomes más el control y el paso de la Procuraduría de Justicia, sería bueno platicar de todos estos planes que tienes ya en el terreno de la práctica. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias por acudir con nosotros. Yo voy a una pausa. Gracias.